Hola que tal, bienvenido a TheRetectTV y hoy te traigo una nota sobre MIUI 12 para el Redmi Note 8 y si, hay esperanza, ahorita voy a explicar por qué y también mencionar obviamente en dónde obtenemos esto entonces, comenzamos Si, si te estás preguntando, este es el Redmi 9C, lo estoy probando, ya pronto verás videos de gameplay en este equipo y pues por ahora te puedo dar un spoiler, creo que es un celular que conserva un buen nivel de calidad-precio pero más adelante en la semana verás más videos de este estamos aquí en Pionica Web y vamos a ver esta recopilación que han hecho ellos de todo lo que ha ido pasando con MIUI 12 pero lo más importante es de ayer, que se les preguntó, mediante los foros de Xiaomi ¿Qué va a pasar con MIUI 12? ¿Dónde está MIUI 12? él, uno de los moderadores de los del MI Foro, que sabemos que no son ellos los que desarrollan MIUI sino que son los que tienen contacto directo con los desarrolladores los mods de aquí tienen contacto directo con los desarrolladores de MIUI y contestaron esa pregunta, ¿de dónde está MIUI 12? y obviamente si has seguido el canal, has visto que hemos estado siguiendo toda esta historia de MIUI 12 del Redmi Note 8 que ya llega, que no llega, que la atrasan y he subido bastantes videos para intentar mantenerte informado algunos dicen que es para, no sé, por seguir sacándole visitas y eso no, simplemente es cuando hay algo nuevo e importante pues hay que comunicarlo para que ustedes también estén más o menos al tanto para que estén al tanto, suscríbete al canal aquí abajito al botón rojo, dale click y activa las notificaciones con la campanita para que no te pierdas de más videos de estas de noticias de el Redmi 9C y también tengo aquí el Redmi 9 que estoy probando un dispositivo muy interesante también más caro que este pero muy, muy interesante entonces suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de eso ahora vamos a desbloquear el conector de huella que funciona muy bien este moderador respondió eso viene en camino previamente para entender por qué esto significa que hay esperanza y para entender por qué quiere decir por qué es algo importante porque previamente y tal y como mencionan aquí en Pionica Web no nos decían ningún tiempo estimado nos decían eso viene en camino o está en desarrollo o aún no o espera es raro que nos dijeran eso viene pero nunca nos habían dicho eso viene en camino decían siempre espera falta aún está en desarrollo etcétera, etcétera va a salir en un tiempo después esto es una respuesta del 26 de agosto va a salir en tiempo después y ya por fin dicen está en camino that's coming o eso está llegando así que esto quiere decir que muy probablemente los desarrolladores ya les comunicaron a los moderadores del forro del forro del forro sabes que ya está en camino estamos terminándola no les digas aún fecha porque puede que por ahí pasa una otra cosita pero yo espero ya que en una o dos semanas por fin tengamos noticias de MIUI 12 para el Redmi Note 8 en especial para este equipo porque personalmente quiero adquirir uno de nuevo para regalar porque es un buen dispositivo y quiero ver ya cómo está MIUI 12 aquí en el Redmi Note 8 esperemos ese acierto esperemos más bien que no tarde más sabemos que es cierto y sabemos que le va a llegar pero esperemos y que no tarde más y que ese está llegando o está en camino sea algo corto de una semana dos semanas máximo y recordemos que esta ha sido una de las actualizaciones que más han lastrado a Xiaomi en cuanto al tiempo que se han tardado y todo lo que han estado que sí que no que sí que no porque que un error de compilación que un error de estabilidad etcétera etcétera y esperemos ya por fin esté esto entonces que ya no nos digan por ejemplo no hay tiempo estimado o va a salir en tiempo después que nos digan está en camino o viene llegando eso es muy muy alentador y muy muy buenas noticias así que atento al canal espérate cualquier cosa que anuncien que se sepa que digan ok en una semana en dos semanas estás saliendo en unas regiones yo aquí te lo avisaré para que no te pierdas de esos videos en el momento en el que salgan suscríbete al canal aquí abajito está el botón rojo dale click y activa las notificaciones para que no te pierdas de más videos como ese hoy vas a tener un video más del redmi 9c y mañana le continuamos dando un poquito más de continuidad al redmi 9 estos dos equipos de aquí así que suscríbete al canal activa las notificaciones para que no te los pierdas porque vienen pruebas bastante interesantes a ambos dispositivos es todo por este video espero te haya gustado por favor dale like si así fue para que más personas lo encuentren avísale a tus amigos los que tienen redmi 9 auto 8 te sabes que ya hay por fin una respuesta alentadora de los moderadores de los desarrolladores también obviamente viene de abajo para arriba de arriba para abajo perdón para los usuarios del redmi note 8 y MIUI 12 es todo y nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!